Hola viajeros, amantes de la historia y la cultura, ¿están listos para sumergirse en el fascinante mundo de los mamuts? Pues bienvenidos al increíble Museo del Mamut en Santa Lucía, Estado de México, también conocido como Kinamedzin. Este museo es mucho más que un simple recorrido por la era de los mamuts. Aquí en Kinamedzin se nos brinda la oportunidad única de explorar y comprender la rica historia de estas majestuosas criaturas que alguna vez vagaron por la tierra hace miles de años. El nombre de Kinamedzin proviene de la mitología azteca, refiriéndose a gigantes legendarios que habitaban la región. Y sin duda, este museo lleva ese nombre de manera adecuada, ya que alberga una colección sorprendente de restos fósiles de mamuts, así como herramientas y artefactos que revelan detalles sobre la vida de estos gigantes prehistóricos. Además, Kinamedzin no solo exhibe los restos fosilizados de mamuts, sino que también ofrece una mirada profunda a la flora, fauna y el entorno que existían durante la época en la que estos magníficos animales deambulaban por el territorio mexicano. La importancia de este museo va más allá de lo visual. Es un testimonio tangible de la evolución, una ventana a nuestro pasado que nos permite comprender mejor cómo era la vida en la antigüedad y cómo estos enormes seres caminaron por lo que hoy es México. El museo es atendido por personal de Sedena y cuando lo visité tenía acceso gratuito. En las instalaciones de este moderno museo podrás encontrar estacionamiento, cafetería, tienda de souvenirs, salas audiovisuales, accesos para sillas de ruedas, así como espacios al aire libre. En resumen, el Museo del Mammut de Santa Lucía no solo nos transporta a un mundo prehistórico de majestuosidad y grandeza, sino que también nos ayuda a conectar con nuestras raíces y apreciar la riqueza histórica y cultural de esta tierra. Prepárense para un viaje asombroso a través del tiempo en Kinamedzin. Si te gustó esta recomendación, dame un like, comparte y suscríbete para compartirte más opciones culturales.